Por favor, Yanira, no juegues con Marciano, te quiere mucho, mi estimado CR7 marrón CR7 marrón, pero tiene un aire a CR7, ¿no? ¿A Cristiano Ronaldo? ¿Por qué te ríes, Yanira? Pero tiene un aire a Cristiano Ronaldo, Marciano, gente No se olviden que el 28 de mayo se juega la final de la Champions El encuentro entre la Conchesumare del ADE y la Marrona de Freitas Marcianito, mi estimado, Cholo Siete ¡Hijo de puta, huevón! ¡Qué hijo de puta! ¡Qué bueno! ¡Eso estuvo bueno! ¡Nosí te las doy!